El cohecho es un fenómeno profundamente enraizado en México, manifestándose como una de las formas más comunes de corrupción. Según la legislación mexicana, el cohecho se refiere a la acción de ofrecer, dar, recibir o solicitar algún beneficio indebido para realizar un acto contrario a los deberes oficiales de una persona en una posición de poder. Pero sí, es una práctica que todavía desafortunadamente se sigue presentando, aunque en pocos casos vemos la denuncia, sobre todo nos enteramos de las denuncias cuando alguien graba a través de su teléfono celular. Esta forma de soborno tiene varias causas profundas, incluyendo débil estado de derecho, bajos salarios de funcionarios públicos y sobre todo la cultura de la impunidad, una percepción que al día de hoy prevalece en los ciudadanos. Sí, pero son más caros. O sea, ya no se dejan como antes que decían que unos 200, unos 500 acaban de agarrar a unos amigos y les querían sacar hasta 5 mil, creo. ¿A cada uno? Y nosotros mismos, nosotros mismos, este, damos esa confianza. Sí. Vamos a poner, voy con tránsito, me está agarrando, ya voy a decir, se dan 50 pesos, se han izado o no. Pues no me ha tocado ningún caso ni, pero supongo que todavía sí, o sea, todavía como que se ha escuchado. Este acto corrupto no solo afecta a la eficiencia del gobierno, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones. Tal es el caso del cantante de Corridos Tumbados, Natanael Cano, el cual se volvió mediático por transmitir en sus redes sociales el intento de actos de soborno a policías municipales de Hermosillo. Y aunque parezca increíble, según estimaciones del Banco Mundial, el costo de la corrupción en México, incluyendo el cohecho, equivale al 9% del PIB del país. Por si esto fuera poco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que esta problemática en los últimos años genera pérdidas anuales de hasta 1.6 mil millones de dólares. El cohecho es un problema grave, pero normalizado en México. Para erradicar este flagelo, es esencial fortalecer el Estado de Derecho, promover la transparencia y garantizar que los delitos de corrupción no queden impunes. Para Meganoticias, Julio Ramón.